¡Holi holi chicas! ¿Cómo están? Espero y todas ustedes se estén encontrando muy muy bien el día de hoy. Yo soy Mari Ro, para todas las chicas nuevas que no me conocen y que visitan este canal por primera vez, pues me presento. Espero y que este canal y todo su contenido sea de su agrado y que no se me vayan mis bellas sin suscribirse. Y bueno, para todas mis bellas preciosas que siempre siempre me acompañan cada que yo subo mis videos, pues mis bellas, mil mil gracias por acompañarme una vez más. Y bueno chicas, como ustedes ya se dieron cuenta por el título del video y también por la portada, el día de hoy, el día de hoy les traigo un super haul de trajes de baño para irnos a la playa, a la piscina, al río, a la laguna bueno, a donde sea que hay que ir a echarse el chapuzón pues mis bellas, yo les traigo este haul esperando que les guste mucho ya saben que a mí me encanta mucho traerles este tipo de videos así que bueno mis hermosuras, si ustedes quisieran ver qué es lo que yo les vengo a mostrar en este video pues ya saben lo que tienen que hacer no se cambien de canal, no se cambien de video y simplemente quédense mis sentaditas que ¡comenzamos mis hermosuras! Y bueno bellas, pues miren, aquí tengo mi bolsita de Fashion Nova ustedes ya saben que a mí me encanta Fashion Nova y más porque ellos siempre tienen cualquier outfit para cualquier ocasión para cualquier temporada ellos siempre están a la vanguardia y bueno pues en esta ocasión no fue la excepción ya que bueno, espero que les guste mucho lo que yo les vengo a traer en este video así que quiero agradecer a la tienda Fashion Nova por enviarme estos hermosos trajes de baño que les voy a mostrar a continuación muchas, muchas gracias y bueno mis hermosuras, pues sin más preámbulo vamos a comenzar con este video en este haul chicas yo quise encargar también unas prendas para mi hija ya que bueno, las que me siguen en mi canal de vlogs me conocen de ya hace un buen tiempo saben que yo tengo tres hijos y entre mis tres hijos tengo una nena de 15, casi 16 años una adolescente muy bella, muy hermosa bueno pues quise encargar también unos trajes de baño para ella ya que bueno, yo sé que también por aquí hay mamis que así como yo tienen sus nenas de esa edad o también nenas de esa edad que me ven bueno pues más o menos quisimos darles una idea cómo se ven los trajes de baño en niñas así de esa edad así que bueno chicas pues este video va a ser junto con mi hija ustedes también van a estarla viendo modelar algunos trajecitos así que bueno chicas, pues comencemos les recuerdo que aquí en la cajita de descripción aquí, aquí abajito les voy a estar dejando el link directo para cada uno de los trajes de baño que ustedes van a estar viendo y también el link directo a la tienda como de igual manera también los links para cada una de mis redes sociales ¿ok mis bellas? así que bueno, ahora sí chicas sin tanto weedy weedy y sin tanto bla 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 comencemos a mostrar el primer traje de baño bueno chicas, pues a mí quiero decirles que me encantó muchísimo este que les voy a estar mostrando a continuación este es como un chorcito es un chorcito así como de tela de toalla chicas vean no sé, me gustó mucho está súper súper cómodo para la alberca así tapadito no está así como que muy destapado esta es la parte de abajo y yo lo encargué en un size S vean lo encargué en un size S y esta es la parte de arriba vean es como un top de hecho chicas este top nada más lo pueden usar como traje de baño también lo pueden usar con unos shorts y pues ahorita en este verano chicas está súper súper cómodo a mí me encantó muchísimo viene así con su con su almohadita así como protectora para lo que es la booby está muy bonito chicas yo le quité la etiqueta porque pues estas prendas yo ya me las probé pero yo lo encargué en un size S y siento que me quedó perfecto me quedó a la medida no me quedó ni grande ni chiquito a mí me encantó mucho mucho como se vio y siento que ese sí lo voy a estar usando bastante porque les digo es súper súper cómodo muy muy cómodito y bueno mis hermosuras continuamos quise encargar otro igual otro igual a este pero en otro color en color baby blue que es uno de los colores favoritos de mi hija vean aquí está la parte de arriba vean la parte de arriba nada más que este bellas este sí lo agarré en un size XS este se lo va a estar probando mi hija chicas está muy bonito les digo es igual al que ya les acabo de mostrar pero en un size XS y en un color baby blue está muy bonito chicas muy muy bonito vean la parte de abajo estos de hecho hasta por ejemplo si se ponen un traje de baño se pueden poner arriba se pueden poner el chorcito porque es como que si fuera una toalla estela de toalla entonces siento que va a funcionar muy bien como cover está súper cute chicas muy muy bonito y bueno por aquí les va a estar apareciendo una imagen de mi niña como lo modela a mí me encantó este sí se los recomiendo bastante chicas les va a encantar porque les digo el top lo pueden usar hasta con shorts y tenis y les va a encantar se ve súper súper bonito y bueno bellas pues continuamos con este otro traje de baño chicas este es un traje de baño entero que la verdad a mí me encantó mucho 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 siento que sí está un poquito pequeño yo lo agarré en un size xs pero la razón por la que lo agarré en un size xs es porque este es entero y yo soy de torso muy muy pequeño entonces pensé que si lo agarraba en un size s pues probablemente no me iba a quedar me iba a quedar como que como de pechera o no sé porque les digo yo soy de torso muy pequeño este pero de igual manera me quedó les digo me queda un poquito así muy estirado pero me gusta me gusta como se ve por aquí van a estar viendo ustedes como lo como lo luzco y les digo es enterizo estos me gustan mucho siento que son más seguros chicas a la hora de meterse a la playa como cuando vienen las olas no hay como que el peligro de que te vaya a bajar lo que es la parte de abajo o te vaya a quitar la parte de arriba así que estos son mis favoritos lo que me gustó es que trae mucho mucho lacito y pues yo le hice ahí como que unos unos como que unos diseños con el lazo lo crucé me lo puse de un modo me lo puse de otro y me gustó este es de tela así chicas como si fuera tela de crochet no sé se me hizo tan bonito el estampado el color todo 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 chicas y como les digo lo agarré en un size xs vean y la verdad es que este me encantó chicas ya me quiero ir a la playa para estrenarlo para lucirlo y bueno continuamos bellas continuamos con este en color naranja neón chicas quiero que vean esto este traje de baño está divino y a mi hija se le ve hermoso me encantó mucho como ella luce este color ya que pues ella es morenita clara siento que este color les luce muchísimo vean me encantó mucho este tiene varilla lo que es la copa y viene con un poquito como de push up como de esponjita para si son de esas chicas que no tienen mucho enfrente pues esto les va a lucir así como que un poquito más a mi hija se le ve bien bonito chicas la verdad es que me encantó mucho vean la parte de abajo es un calzón en high waist así y todo pero mi niña no es como que de torso tan pequeño ella si está un poquito más larguita y no le alcanza a tapar su obliguito se le ve bien bonito chicas ya ustedes por aquí están viendo como se le ve este lo agarramos en un xs vean el calzón si le queda un poquito flojito pero casi nada chicas pero wow es que si esa niña tiene muy bonito cuerpo sus caderitas las tiene muy formaditas así que esos a ella le van perfectos y bueno chicas ustedes saben que las niñas en esa edad wow o sea todo lo que se pongan se les ve hermoso a mi me encanta este se los recomiendo bastante muy buena calidad lo que es la tela muy muy buena calidad los precios chicas que les puedo decir están súper bien aparte ahorita tienen muchos especiales en lo que es trajes de baño ropa de verano todo está en especial ahorita en fashion nova así que acabando de ver este video chicas se me lanzan para allá para que vayan a ver y bueno pues se hagan sus compritas miren es doble así que no hay problema de que se les va a traslucir algo nada o sea todo bien me encantó mucho este también chicas y bueno hermosas pues continuamos con los colores neón vean esta belleza hermosuras vean vean este traje de baño en color neón con pedrería ya saben que yo soy así como que muy extravagada a mi me encanta todo esto que brille que tenga piedras chicas a mi me encanta me encanta este es mi estilo y cuando lo vi dije ese sin duda alguna lo quiero lo necesito en mi vida les digo así en color neón así como que mírame a fuerzas y luego esas piedras que siento que cuando vas a ir caminando por la orilla de la playa así como que los rayos del sol van a hacer que brilles más de lo que ya brillas o sea literal chicas este me encantó mucho yo lo estuve agarrando dejen ver aquí tengo la etiqueta porque se la quité porque es como que me hacía estorbo yo lo estuve agarrando en un size xs vean y bueno pues me gusta como se me ve me encantó este es como si fuera un calzón vean con su chorcito es como si fuera hagan de cuenta como si ustedes trajeran traje de baño y luego encima el cover como en tipo short pero viene todo pegado o sea no es de como que se quiten el chor y les va a quedar el traje de baño no es todo pegadito todo junto y la verdad me encantó me encantó lo único que si siento bellas y si les voy a ser honesta es que la parte de arriba siento que está muy transparentita está muy transparentita entonces si ustedes son de que su pezón está muy oscurito si necesitan como que ponerse un protector o algo para que les camuflaje allí y no se les vaya a notar a la hora de que se mojan porque siento que este al mojarse si se va a notar chicas y eso como que no verdad entonces eso es lo que yo les puedo recomendar porque si está si siento que está muy 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 transparentoso y más a la hora de mojarnos pues eso se va a transparentar más así que pero nada que no lo pueda solucionar unos protectores aquí en nuestras boobies y listo chicas ya asunto solucionado me encantó este también se los recomiendo a bellas la verdad es que si super guau este y bueno ahora continuamos con otro que también me gustó mucho chicas o sea definitivamente a mi me encantó y a mi niña se le ve divino también vean chicas vean esto bellas vean esto es de la misma tela del que les acabo de mostrar que es todo entero vean así este es como les digo como tipo crochet está bien bonito este es un size S pero este chicas viene reducido ok porque a mi hija apenas le queda y viene reducido de hecho este yo lo había encargado para mi pero está super pequeñito a mi no me quedó me quedó o sea que nada que ver chicas me encanta creo que después me lo voy a encargar yo creo que en un extra large porque viene bien reducido a mi niña apenas le quedó y se le ve divino chicas divino a mi me me encantó mucho ya ustedes van a estar viendo por aquí como se le ve después ella se puso encima un cover que también vean es este en color blanco son así como esas manditas que luego se amarra uno cuando vas a la playa o andas en la piscina y que sales y que pues no quieres andar así con el puro bikini pues te pones encima un cover así como tipo falda nada más y bueno pues también me encargué este este es un size sm este es como les diré como que es un solo size y la tela chicas está súper bien vean con textura y ese se lo puso ella encima y se le ve súper bonito de hecho chicas por aquí también les va a aparecer una imagen de cómo lo luzco yo yo también me lo probé con el traje de baño que estuvo entero y me gustó y también mi hija y la verdad es que me encantó este me encantó mucho y no sé si se vaya a quedar ella con él o yo de manera pues ella y yo siempre terminamos compartiendo las cosas pero sí chicas este me encantó definitivamente y bueno ahora continuamos con este otro traje de baño que yo siempre había querido uno así en este estilo y siempre que me encargo uno chicas nunca me llega a lo que es mi medida o me queda grande o me queda pequeño pero ahora creo que sí le atiné a la medida ahora sí porque me quedó como que ni mandado a hacer y es este en estampado de Shira este tipo de trajes de baño a mí se me hace muy elegante no sé se me hace muy elegante muy bonito y no necesariamente tenemos que traer colores con estampados florales o colores lisos o colores neones yo digo que por qué no usar también algo así y bueno pues este chicas vean me encantó me encantó este lo estuve agarrando en un size XS porque estuve viendo los reviews y decía que corría grande es bueno chicas que siempre a la hora de que vamos a comprar revisemos los reviews porque ahí te dicen te dicen ok en este yo le erré media mediano y dije bueno voy a arriesgarme a lo mejor me queda en un size S pero no ahora siento que lo voy a tener que cargar en un XL para que me quede porque les digo a mi hija le quedó a la pura medida y ella es un XS o un doble XS vean chicas este me encantó bellas me encantó mucho mucho como como se me ve este es high waist este te tapa todo lo que es tu ombliguito y más pues si eres torso pequeño así como yo pues todavía aún mucho más me encantó demasiado demasiado chicas y bueno para este bellas yo me quise encargar este cover que es como si fuera un kimono pero de manga larga vean en color negro se me hizo tan bonito chicas vean por el detalle del de lacito en la cintura vean y este pues ustedes se lo ponen y lo pueden apretar así para que les quede como cinturilla o si no se lo pueden poner así flojo esta parte de aquí tiene crochet y es así con mucha transparencia la tela es como tela de manta con bordado no sé si la cámara lo alcanza a ver a distinguir pero me encantó chicas dicen que no es bueno usar cosas negras en el sol porque te quemas mucho más pero no precisamente tengo que estar en el sol chicas puedo tenerlo en la sombra pero yo siempre había querido algo así y ahora que lo encontré dije bueno pues por qué no encargarlo este es una medida S vean y chicas me quedó perfecto perfecto me quedó y bueno bellas continuamos ahora con este otro traje de baño en color naranja neón también lo lució mi hija y obviamente me encantó chicas me encantó mucho mucho como se ve mi hija tiene gustos muy bonitos ella esos fueron gustos de ella lo único que si ella no encargó fue este pero los demás que están viendo ustedes que les está modelando ella ella los encargó y se me hicieron tan bonitos vean el detalle de lo que es el bikini vean tiene un lacito así como si fuera corset y esto le da mucho mucho estilo al traje de baño por la orilla vean descubierto es high waist también está muy bonito este lo agarramos también en un size xs vean la parte de arriba la parte de arriba también muy muy bonita el detalle de el detalle de los como se llama de los de los lacitos por enfrente y por atrás a este le quitamos ya la etiqueta chicas y no sé ni dónde quedó porque este al momento de que ella se lo estaba probando se le le picaba y se veía muy feo y dijimos no se lo vamos a quitar pero si chicas está muy bonito muy muy bonito ya ustedes les digo van a ver cómo se le ve pero a mí me encantó todo todo lo de este haul me encantó bellas y bueno bellas pues ya ya casi terminamos ahora vamos con los covers que vean me encargué este otro igual al negro pero en color blanco vean nada más o sea está divino vean el estilo de la manga así como en campana muy bonito también con su lacito vean les digo este es igual a este negro es lo mismo nada más que pues este es en color blanco está muy bonito a mí me encanta mucho 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 usar esos cuando voy a la playa para así no andar como que en el puro bikini y pues ya andas más a gusto más cómoda y bueno pues ya por último bellas por último por último encargué este conjuntito de dos piezas es un chorcito de tela también de manta pero de esa tela que es muy corrugada vean está muy muy cómodo es también como un tipo cover para ponerte encima de tus trajes de baño vean y esta es la parte de arriba esta es la parte de arriba bellas no le van a hallar ustedes forma aquí donde les estoy mostrando pero les va a estar apareciendo una imagen de cómo es está muy bonito este es como tipo crop top se podría decir y este lo agarré en un size xs este si corre grande chicas este si viene grandecito así que si ustedes son un size m agárrense un size s a menos de que sean muy muy nalbonas muy muy caderonas entonces si porque el short ese creo que si viene un poquito no viene tan grande pero tampoco viene chiquito les puedo decir chicas para que si van a hacer su pedido pues no vayan a errarle porque ya ven que a veces uno como que tiene miedo yo no sé ustedes pero yo soy de las personas que a mí si me da un poquito de miedo cuando voy a encargar algo online porque no sé si me va a quedar no sé cómo se me va a ver pero siempre trato de leer mucho los reviews y ya pues con eso ya me hago más o menos este me doy una idea de cómo van a venir las prendas este pero bueno mis hermosuras espero y que este video haul les haya gustado mucho y si fue así pues ya saben lo que tienen que hacer déjenme esos deditos hacia arriba para yo saber que este tipo de videos les gustan y seguir trayéndoles más contenido de este tipo ya saben que lo mío son los outfits últimamente les he traído muchos muchos videos de outfits próximamente voy a estar trayendo muchos más maquillajes videos de otro tipo pero por ahorita chicas los outfits es lo fuerte es lo mío y bueno pues muchas gracias a todas ustedes que siempre me dejan su apoyo que siempre están aquí al pie del cañón cada que yo subo mis videos aunque yo a veces no esté muy activa pero les agradezco de todo corazón bellas muchas muchas gracias también a todas mis bellas que siempre comparten mis videos pues mil gracias por hacerlo y les pido que lo sigan haciendo bellas que de esa manera ustedes me ayudan mucho ya saben pueden compartir con quien ustedes gusten con quien ustedes crean que este canal que este contenido les puede interesar ya sea con su tía con su abuela con su mamá con la vecina con la comadre con la amiga con la enemiga bueno con quien ustedes gusten chicas ya saben mis bellas compartan que de esa manera uff no saben ustedes la gran ayuda que me dan y bueno bellas pues ya casi me voy pero antes de irme quiero hacerles un pequeño recordatorio quiero invitarlas a todas ustedes a todas mis bellas que andan por aquí en este canal y que aún no se han suscrito pues quiero invitarlas que hoy sea el día en que lo hagan por aquí por una partecita de la pantalla ustedes van a encontrar un botoncito rojo que dice subscribe solamente llevan su dedito le dan click y listo ya van a estar suscritas a este su canal y también no se les olvide activar la campanita de notificación para que así cada que yo suba mis videos pues ustedes sean las primeras en verme y si en caso que youtube no me las notifique pues ustedes ya saben que aquí en este canal los días que tratamos de actualizar con videos nuevos son los lunes miércoles y viernes para que si youtube no me las notifica solamente vienen se dan una vueltecita y ahí van a encontrar el videito así que bueno de antemano bellas muchas muchas gracias recuerden que aquí en la cajita de descripción van a estar todos los links para cada una de estas prendas para mis redes sociales para mi canal de vlogs para las que no me siguen por allá pues las invito a que vayan se den una vueltecita por allá chequen el contenido que yo les subo de aquel lado y si les gusta pues me apoyen dejando su suscripción y pues nada bellas por allá las veo si es de su agrado aquel canal pues por allá las veo por allá las leo así que bueno pues ya me voy me despido pero no sin antes dejándoles un besote super 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 tronado un abrazo así super super fuerte de Oso Pachurrón que Diosito me lo bendiga y nada mis hermosuras nos estamos viendo en el siguiente video ok ok we haven't played no 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 rest echo ¡Suscríbete al canal!